...de Vicente Guerrero. Entonces, estamos aquí porque... ...a ver... ...bueno, sí, salió el cónsul. Estamos aquí y se le va a... ...el señor y su señor nos honra con su presencia ...el cónsul Luis Ángel Castañeda. Aquí en ese momento vamos a hacer entrega formal... ...de una carta dirigida al licenciado presidente de la República de México... ...Andrés Manuel Cortador, que resume el propósito por lo cual nos hemos dado cita... ...esta mañana, no para protestar contra el presidente, contra el consulado... ...sino para que se haga justicia. El ingeniero Juan González Ríos fue secuestrado... ...posteriormente torturado y finalmente asesinado de forma horrenda y cruel... ...y arrojado a un lado de la carretera en la cercanía del congado de Copala, Guerrero... ...por el crimen de haberse atrevido aspirar en las elecciones del año próximo... ...a ser el electo alcalde de la ciudad de Copala, Guerrero, México. El ingeniero Jesús González Ríos era un militante del Partido Verde Ecologista de México... ...y en alianza con el Partido Morena y el Partido de Trabajo... ...se perfilaba el contenido para ser electo por voto arrasador el año próximo. ...que había sido levantado en una ocasión y amenazado de muerte... ...el y su familia si persistía en su intento de gobernar la ciudad de Copala. ...entonces, le vamos a entregar esta carta... ...de un poco... ...este... ...a su práctico de vestido... ...la carta que vamos a darles lectura en un momento... ...de qué se trata esto... ...que es cierto... ...julio 17 del 2023... ...julio 17 del 2023... ...por si no se escuchó... ...el original... ...aquí está, compañeros... ...la carta ya firmada... ...esperamos que por valija diplomática y a la brevedad posible... ...se le haga llegar al Presidente de la República... ...porque lamentablemente... ...la tan prometida justicia... ...el poner un fin... ...a la criminalidad... ...y a la impunidad... ...de aquellos que cometen estos crímenes... ...de que esto se iba a terminar... ...pues lamentablemente vemos... ...que sigue sucediendo... ...y ante la consigna de que primero los pobres... ...pues en un estado como Guerrero... ...que es uno de los que económicamente está... ...más pobre... ...pues vemos... ...el lugar de progreso... ...lo que estamos viendo es que todos los días... ...los abusos crecen... ...los asesinatos se suman... ...y la justicia no llega... ...así de que esperamos que el señor... ...Presidente de México... ...el licenciado Andrés Manuel López Obrador... ...nos preste atención... ...paso a dar lectura... ...a la carta... ...excelentísimo presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...lo hemos acompañado... ...durante más de dos décadas... ...en su lucha... ...por liberar a la patria... ...de la mafia que se había adueñado de México... ...dicho acompañamiento... ...nos llevó a multiplicar esfuerzos... ...para contribuir a su triunfo electoral... ...que le permitió ocupar... ...el máximo liderazgo... ...con una votación sin precedente... ...en julio del 2018... ...entre el pueblo migrante... ...goza usted... ...de una abrumadora preferencia... ...además... ...lo hemos acompañado... ...durante cada una de sus visitas... ...a la capital de Estados Unidos... ...Washington, D.C... ...a Nueva York... ...a San Francisco... ...y a Los Ángeles... ...donde hemos sido sus anfitriones... ...lamentablemente... ...no hemos podido concretar... ...la comprometida audiencia... ...de dirigentes... ...de la comunidad de mexicanos... ...en el exterior... ...con usted... ...estas líneas... ...llevan un carácter urgente... ...para reiterarle... ...la imperiosa necesidad... ...de realizar esa audiencia... ...a fin de tratar asuntos imperativos... ...de nuestro pueblo migrante... ...y además... ...para denunciar el secuestro... ...tortura y asesinato... ...de nuestro compañero... ...el ingeniero Jesús González Ríos... ...el pasado día... ...28 de junio pasado... ...en la ciudad de Copala... ...Herreo... ...nuestro compañero González Ríos... ...fue militante... ...del Partido Verde Ecologista... ...de México... ...y estaba pactada... ...una alianza... ...con el Partido Morena... ...y el Partido del Trabajo... ...para que el año próximo... ...contendiera... ...por la presidencia... ...municipal... ...de Copala... ...el pueblo anticipaba... ...una victoria... ...contundente... ...para nuestro querido compañero... ...en dichos comicios... ...y hacemos de su conocimiento... ...que el compañero desaparecido... ...denunció... ...ante autoridades locales... ...y estatales... ...que su vida... ...y la de los miembros... ...de su familia... ...habían sido amenazados... ...si no desistía... ...de su postulación... ...en un video... ...que grabó... ...y confió... ...a su madre... ...previo a su secuestro... ...tortura... ...y asesinato... ...la víctima... ...de este asesinato... ...político... ...señaló... ...a la actual... ...alcandesa... ...de dicho municipio... ...Guardalupe García Villalba... ...de ser la responsable... ...y autora intelectual... ...de su posterior... ...eliminación física... ...le pedimos... ...señor presidente... ...que ante la incapacidad... ...de las autoridades... ...municipales... ...y estatales... ...del estado de Guerrero... ...de dar con los responsables... ...del crimen... ...tenga a bien instruir... ...a las autoridades... ...de la Fiscalía General... ...de la República... ...PGR... ...que atraigan el caso... ...para que una vez más... ...acreditar... ...que bajo su administración... ...no hay crimen... ...sin castigo... ...y que ningún crimen... ...queda impune... ...además... ...solicitamos... ...que su gobierno... ...brinde protección... ...a los miembros... ...de la familia... ...de nuestro... ...infortunado compañero... ...señor presidente... ...el pueblo mexicano... ...no puede estar... ...más tiempo... ...siendo víctimas... ...de la más... ...condenable... ...criminalidad... ...de la magia... ...del poder en México... ...que derrotamos... ...en las urnas... ...de julio... ...del 2018... ...por ello... ...este es un caso... ...de un cúmulo... ...que han enlutado... ...los hogares... ...de los migrantes... ...mexicanos... ...en los últimos años... ...por crímenes... ...occurridos... ...en territorio mexicano... ...ya sea de migrantes... ...que van a nuestra patria... ...o de parientes de migrantes... ...que parecen... ...al ser... ...víctimas... ...del crimen organizado... ...o de mafias políticas... ...por ello... ...nuestro acento... ...en solicitarle... ...tenga bien... ...la celebración... ...de un encuentro... ...con dirigentes... ...de comunidades... ...en Estados Unidos... ...porque es urgente... ...que le planteamos... ...que le planteamos... ...problemas... ...que nos aquejan... ...y que para su resolución... ...requerimos... ...del respaldo de usted... ...y de su gobierno... ...esos mexicanos... ...a los que usted considera... ...como héroes... ...le planteamos... ...esta solicitud... ...urgente... ...le reiteramos... ...cuente con nosotros... ...como principal bastión... ...para enfrentar... ...a los sectores... ...conservadores... ...que dentro y fuera... ...de México... ...pretenden socavar... ...al movimiento... ...de la Cuarta Transformación... ...nosotros... ...estamos en la Unión... ...americana... ...y nuestras familias... ...en México... ...y todos... ...enarbolamos... ...la bandera... ...del cambio verdadero... ...estamos seguros... ...que derrotaremos... ...a los reaccionarios... ...porque la unión... ...de la nación... ...migrante... ...con usted y sus postulados... ...es férrea... ...e indestructible... ...atentamente... ...y el documento... ...está... ...reafirmado... ...y legitimado... ...con las firmas... ...las 15 firmas... ...que aquí aparecen... ...en primer lugar... ...de los representantes... ...de la comunidad... ...de la Costa Chica... ...de Copala... ...Guerrero... ...y además... ...de otros líderes... ...y lideresas... ...de la comunidad mexicana... ...que se solidarizan... ...con el sufrido... ...y mil veces heroico... ...pueblo de Guerrero... ...muchas gracias... ...consul... ...le agradecemos... ...salúdenos... ...al consul... ...de momento... ...hasta que llegue... ...el consul... ...que ya... ...ha sido nominado... ...pero que no ha llegado... ...porque tenemos... ...muchísimos asuntos... ...que atender... ...aquí en el sur... ...de California... ...como este... ...lamentable suceso... ...muchas gracias... ...bueno señor presidente... ...pues ya estamos aquí... ...y para concluir... ...compañeros... ...yo creo... ...que con esta acción... ...todos nos hemos dado cuenta... ...de que México... ...a pesar de cinco años... ...de la cuarta transformación... ...sigue padeciendo... ...múltiples... ...y graves problemas... ...sociales... ...políticos... ...y económicos... ...que nos afectan a todos... ...resulta... ...de lo más urgente... ...que el presidente... ...de la república... ...nuestro querido licenciado... ...Andrés Manuel José Obrador... ...demuestra... ...de que... ...entienden... ...lo grave... ...de esta situación... ...que sepa... ...que cuenta... ...con nuestro apoyo... ...el cual... ...se lo hemos brindado... ...por los últimos... ...veinte años... ...si no es que más... ...en algunos casos... ...y... ...en este momento... ...de dolor... ...colectivo... ...para la familia... ...y la comunidad... ...de Copala Guerrero... ...México... ...por la criminal... ...y... ...orrepinante... ...crimen... ...cometido... ...con... ...alevosía... ...y ventaja... ...en la persona... ...el vigenciero... ...el ingeniero Jesús... ...González Ríos... ...necesitamos... ...claras expresiones... ...no solamente... ...de simpatía... ...por el gobierno... ...de México... ...sino de acción... ...para que la Procuraduría... ...General... ...de la República... ...actúe... ...con rapidez... ...y con efectividad... ...capture... ...a los responsables... ...materiales... ...e intelectuales... ...de este... ...horrepinante... ...asesinato político... ...y que se castigue... ...con todo el peso... ...que la ley señala... ...a las... ...y los culpables... ...que resulten... ...de este lamentable... ...y horroroso... ...crimen político... ...señor presidente... ...tiene la palabra... ...muchas gracias... ...bueno... ...asíamos terminado... ...y concluido... ...entregado... ...¿qué queremos? ...justicia... ...¿cuándo? ...¿ahora? ...¿cuándo? ...ahora... ...ahora... ...vamos a pedir... ...que antes...